En caso de los problemas de incumplimiento del régimen de cuarentena correspondiente, la Policía de Misiones advierte a todos los ciudadanos misioneros que ingresaron a la provincia en estos últimos días que en el exterior, indefectiblemente deberán respetar el plazo de aislamiento de 14 días. Como les fue recomendado al momento de su regreso, ante los casos de incumplimiento que se han detectado, se da la dictada de la justicia federal.